el gta san andreas es de los pocos juegos que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos debido a que rockstar games la compañía creadora de dicha joya incluyó un montón de interacciones y nuevas funcionabilidades que hacían del juego uno más llamativo e innovador pero un punto el cual faltó y que casi ningún juego de este tipo resaltaba mucho en aquella época era los animales y la naturaleza es por ello que los modernos modificadores se encargaron de ir incluyendo este tipo de agregados al mapa y ambiente del juego con el fin de darle algo más de realismo y es de eso que se trata el vídeo de hoy de la vez que jugué un gta san andreas modificado en donde existía una isla abandonada en la que me llevé una increíble sorpresa pónganse cómodos y prepárense vayan dejándome un me gusta como apoyo y suscríbanse al canal activando la campanita de las notificaciones si es que son nuevos en el canal los que quieran salir saludados de venir a seguirme rápidamente en mi cuenta de instagram allí encontrarán el link en un comentario fijado claro que sí pero vale sin más que decir iniciemos bien como ya les mencioné al principio este era un gta san andreas el cual estaba jugando desde un ordenador prestado era el ordenador del hermanastro de mi primo él nos tenía mucha confianza así que nos lo prestó mi primo quien tenía que irse lo dejó en casa para que yo explorase el juego me dijo que por la playa de santa maria vic había una isla secreta una isla oculta yo la estaba buscando con el zoom del rifle de flanco tirador pero la verdad es que no veía nada no me dijo que tan lejos quedaba pero si me mencionó que su hermanastro le contó sobre esa isla y que él nunca se quiso acercar por miedo a lo desconocido mi primo quien muy poco jugaba al gta san andreas tampoco lo había hecho él solo sabía que este san andreas estaba alterado y que así no le gustaba jugar yo quien soy una persona de mente abierta y no me pongo limitaciones haría la expedición hacia esa supuesta isla oculta esperaba y existiese y no llevaba ni un minuto en el mar cuando de pronto empecé a ver cómo se dibujaban árboles a la distancia joder esa es la isla pero qué cerca que está no entiendo por qué mi primo y su hermanastro no querían acercarse aquí parecen tontos yo me reía de ellos mientras me acercaba cada vez más a esta isla la cual se veía era algo pequeña tenía su muelle para desembarcar así que eso hice bajé de la lancha en la cual había llegado aquí esperaba encontrar cosas interesantes en esta nueva isla pues cabe resaltar que en el gta san andreas base no existe lo primero que noté es que habían viejas estructuras como si anteriormente hubieron viviendas aquí las cuales fueron abandonadas y se fueron destruyendo con el paso de los años sí que se veían bastante viejas todas estas estructuras de aquí no se podía mirar la costa del mismo modo que desde la costa no se puede mirar la isla también me pude fijar que había una torre de control o algo así en lo que se fijó mi vista rápidamente fue en un cadáver de alguien colgando joder eso me asustó de manera repentina pues no me esperaba encontrar algo así aquí así que enseguida me puse las armas en la mano para defenderme de cualquier peligro y es que a medida que avanzaba en esta isla encontraba cosas más interesantes aún pues para mi sorpresa había un auto monster con forma de tiburón enjaulado sí pero qué diablos era un auto exclusivo y que jamás había visto en el juego intenté romper las rejas disparando pues quería subir al coche monster y ver si funcionaba pero no hacía falta pues había una pequeña apertura para ingresar desde uno de sus laterales así que por ahí entre me subiría al coche pero justamente fui interrumpido por una escena en la que la cámara me indicaba que debía pulsar un botón en lo más alto de la torre para desbloquear las rejas aquí cj empezó a incomodarse un poco haciéndose la pregunta en qué rayos se había metido yo llevaba todo con calma a pesar de ver a ese tipo colgando en la torre debía subir a ella antes de que se acabara el tiempo pues a lo mejor esto funcionaba como una trampa en la cual si me pasaba del tiempo sin darle a ese botón podía terminar como ese tipo o peor así que me apresuraba ya quedaban 10 segundos y yo corría como loco para subir las escaleras llegué hasta la zona donde estaba la máquina y enseguida accioné esperaba que no me pasase nada malo puesto a que se acabó el tiempo y ahora suponía debía bajar otra vez terminé de bajar la torre y efectivamente me apareció un texto en la pantalla avisándome de que ya había sido desbloqueado el auto monster megalodón cj se sorprendía pues no entendía cómo un coche monster se encontraba abandonado en esta isla era ilógico lo más increíble aún fue cuando me subí pues este monster funcionaba era una maravilla cuando intenté manejarlo por la isla fui interrumpido por otra escena la que me decía que cruzase la rampa hasta el otro lado y visitara la casa dios esto será un poco complejo cj se preguntaba quién demonios vivía de aquel lado pues era ilógico hacer una construcción en aquella zona yo no dudaría en saltar esa rampa y lo hice de la forma más eficaz posible el salto me salió bien y una vez estando de este lado el juego me indicaba que bajase del monster y entrara a la cabaña bueno como les mencioné antes yo estaba calmado a pesar de lo que había visto en la isla caminaba en dirección a esta extraña cabaña abandonada o eso era lo que parecía pues cuando entre cj se sorprendió por las cosas horripilantes que vio aquí dentro había más cuerpos colgando y un montón de carne podrida pero qué es esto de pronto escuché una motosierra cerca de mí no puede ser que es esa cosa no era un ser horripilante tenía forma de tiburón y un mano a la vez pero qué es esa cosa hacía unos sonidos bastante extraños y sí que era horrible ese hombre tiburón no sabía que venía incluido este san andreas creí que la isla estaba abandonada por completo pero ya veo que no este ser mitológico existía y vive aquí cj estaba asustado cj se preguntaba cómo era posible que existiese una criatura como esa pues tenía su cabaña en donde conservaba sus presas con los varios impactos de bala que le di analizé rápidamente que era resistente a los disparos así que no sería tan comido acabar con esta criatura debía salir de estas cuatro paredes pues aquí dentro me haría trizas con esa motosierra ya veo cuál era el temor del hermanastro de mi primo de no querer acercarse a esta isla misteriosa pues existía este hombre tiburón aquí cj decía que tenía que escapar de la isla y ese debía ser el objetivo pero primero intentaría parar con este monstruo este sí que era un verdadero monstruo una verdadera bestia tenía músculos tenía resistencia y no sería fácil de acabar al menos no con las pistolas opté por subirme al coche megalodón pues a lo mejor este mismo auto era de este ser y lo utilizaría en su contra lo arrollaría con el fin de restarle salud o eliminarlo por completo pues sí que era muy muy fuerte o eso creía pues sólo me bastó pasarle las ruedas por encima una sola vez y con eso ya lo había neutralizado ya el hombre tiburón le había dado de baja sin embargo para asegurarme de que todo estaba hecho correctamente le disparé unas cuantas veces más es incrédulo lo que estaba viviendo lo que me encontré en esta isla secreta del gta san andreas un coche monster con aspecto de tiburón y una criatura humanoide mitad hombre mitad tiburón estaba ansioso por contarles a mi primo y a su hermanastro todo lo que había descubierto en esta isla pero primero debía salir de ella primero debía escapar de aquí así que en esas me puse me subí al monster y crucé rápidamente a la isla boscosa esta parte de rocas era intransitable era una lástima pues me quería llevar el auto monster pero no podría porque estaba en el medio del mar así que debía dejarlo irme si no iba a hacer mío tampoco sería de nadie más lo incendié para que explotase y así nadie tendría este monster ni el mismísimo hombre tiburón si es que acaso seguía con vida o revivía esta es de las experiencias más extrañas que he podido vivir jugando un videojuego y más uno como el gta san andreas en donde cosas como estas no son para nada normales son inexistentes pero sólo por esta vez pude vivir algo de otro mundo y es que no solamente eso pasó pues tiempo después el hermanastro de mi primo me compartió esta grabación de su gta san andreas el mismo donde ocurrió la situación con el hombre tiburón un día en el que él iba a surfear en la playa si pues como les había mencionado este gta san andreas estaba alterado y debido a las modificaciones esta función era posible me contó que no esperaba que esto ocurriese ni en un millón de años pues él había ido a surfear en la misma ubicación anteriormente y jamás le había ocurrido lo que le pasó la zona en la que fue a surfear ese día era la playa de santa maria beach de las mejores playas del juego una zona bastante tranquila y en la que supuestamente nada extraño pasaría entró al agua con la tabla de surf se preparaba para darle un largo recorrido al océano con esta función añadida gracias a los mods era de las actividades que más le gustaba realizar la verdad que yo cuando pude jugar este gta san andreas no me percaté de la tabla de surf así que él fue el que me mostró este vídeo pues cerca de la playa apareció un megalodón si este tiburón gigantesco estaba merodeando las costas de la playa el hermanastro de mi primo quedó en shock cuando vio esto no supo cómo reaccionar se quedó completamente congelado mirando y lastimosamente tuvo un final trágico y esa fue la vez en la que cj terminó asesinado por un megalodón si les gustaría ver algo más les recomiendo el vídeo anterior la verdad quedó muy entretenido y sé que lo disfrutarán ya saben qué hacer para salir saludados síganme en mi cuenta de instagram yo por ahora les dejaré los saludados de este vídeo y nos veremos la próxima chao y y y y y y y y Amén. Amén. Amén.